El lunes Y estamos en santo espíritu Y vamos con nuestra receta Que ya va bien entrado el mes de septiembre Y ya la vida ha comenzado de nuevo Aunque para algunos no ha terminado No termino nunca Pero la vida ha empezado de nuevo Digo la vida cotidiana La vida normal, los niños en el colegio Y la vida ordinaria en casa Yo siempre he dicho que Los días más bonitos son los días de diario Es decir, cuando vivimos en la normalidad Bueno, pues volvamos a la normalidad Con un puchero Un puchero sencillo de Sencillo Y pobre, diría yo Un puchero de garbanzos En el libro de las recetas De Fray Ángel Si no recuerdo mal Creo que hay una receta Que se llama Garbanzos del Toboso Que la aprendí de De las Clarisas del Toboso Que eran unos garbanzos que me sorprenden Son unos garbanzos que me sorprenden Por su sencillez Pues el otro día No hace mucho Nos visitó una familia De Igualada De aquí de Cataluña Y Esa familia que estuvo aquí con nosotros Pues muy bien, muy a gusto Pues cuando han regresado a casa Tuvieron a bien Mandarme unas recetas Que ellos tenían archivadas De recogidas de varios lugares Y Yo las he Las he mandado así Encuadernar Con un gusanillo Mire, les enseño la foto Que me mandaron su fotografía Esa es la foto que nos hicimos Cuando vinieron aquí La abuela El hermano de la abuela Y los nietos Y atrás está Amparo María Y un servidor Y el Cristo de San Damián Que tenemos puesto en el comedor Esa foto está hecha en el comedor Bien, pues aquí A ver, que no lo tenía señalado Pero como está por 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 orden de lista O por Busco Garbanzos Y hay una receta Que son Los garbanzos Carmelitanos O garbanzos a lo carmelita Que es Y me sorprendió Porque es muy similar A los garbanzos del Toboso Pone algunas modificaciones Pero se parecen en lo fundamental En lo sencillo Y en lo humilde del plato Y en lo rico Que al final resulta Porque miren los ingredientes Garbanzos Garbanzos Ahí tengo medio kilo Dos cebollas Tres huevos Y la hoja de laurel El aceite Y aquí como aderezos El ajo y el azafrán No vienen en la receta Que traen en el libro Pero yo Me Me tomo la libertad De añadirlos Pero bueno Los podríamos quitar En la receta Vienen el perejil Y el clavo Dos cebollas Tres huevos Que los pondremos cocidos Dos hojas de laurel Clavo Perejil Y los garbanzos No llevan carne No llevan Otro tipo de verduras No llevan sofrito De tomate Ni pimiento Y más Un plato eminentemente sencillo Pero muy bueno Y muy nutritivo Porque ya saben Que los garbanzos Es uno de esos Superalimentos Que tenemos que volver A retomar En nuestras dietas Tengo aquí Agua caliente Ya saben Que los garbanzos Gustan de caer En agua caliente Siempre En agua caliente Cuando los ponen En remojo La noche anterior Pues Si los pueden poner Con agua caliente Mejor Y cuando los vayan A echar en la cazuela Si es con agua caliente Mejor El mortero Lo tengo aquí Para que vean Que lo vamos a necesitar Pero no ahora Lo quito Pongo aquí Los garbanzos Y los vamos poniendo Los tengo con su agua Para que Sepan que han estado En remojo El garbanzo Siempre Siempre tiene que estar Desde la noche anterior En remojo Ya digo Que si el agua Es caliente El agua En el que se remojan Mejor Pero bueno Si no es caliente Tampoco pasa nada Los voy a hacer En una olla Convencional Es decir Una olla De las de siempre Se pueden hacer En la olla En la olla rápida En la olla rápida Tardarían Unos 15-20 minutos 20 minutos Aquí tardarían Un poco más Pero bueno Para que vayan Haciéndolo A su amor Bien Aquí voy a poner Un poquito de sal La sal correspondiente Y Casi que los voy a pasar Aquí a este lado Enciendo Y aquí me pongo La sartén Bueno Se me olvidaba Añadir Las dos hojitas De laurel Un árbol Aromático Que tiene Muchos beneficios No solamente Para el sabor En nuestras cocinas Sino también Beneficios Para nuestra Salud Y nuestra naturaleza Con la tapa Hierven mejor Necesitan intimidad Bien La El guiso Va a llevar Dos cebollas Una La vamos a cocer Junto con los garbanzos Y la otra La vamos a sofreír Con un poquito de aceite Y la añadiremos Al majado Al majado final Es decir Va a llevar Una cebolla Cocida Y una cebolla Salteada O sofrita O ablandada Aquí Digo ablandada Porque ya En algún comentario De esos comentarios Que a mí me agradan Porque aunque te corrigen Lo corrigen Con amabilidad Corrigen con amabilidad Me decía ¿Por qué hablar? ¿Por qué utiliza La palabra pochada Que viene del francés? Es un galicismo Y no utiliza La palabra Ablandar Que es La palabra castellana O la del español Bueno Pues ablandar La cebolla En el aceite Una vez Les enseñé Que Para que la cebolla No se nos deshaga En la cocción Y en este momento No me interesa Que se deshaga Porque voy a necesitar Rescatarla entera Del guiso Se van Se van quitando Las hojas Desde el rabo Hasta Hasta las raíces Sin cortar La cabeza Ni cortar Aquí en las raíces O sea Sin cortar aquí Sin cortar aquí Para que la La cebolla Guarde su estructura Y no se nos Deshaga En la cocción Metiendo un poco La puntita Del cuchillo En la hoja En la hoja Correspondiente Y vamos Deshojando Y acordándonos De Miguel Hernández Con esa Poesía Que tiene La cebolla Tan hermosa ¿Ven? Queda la cebolla Entera Una de las especias Que tenemos aquí Son los clavos De olor Que ya les he explicado A veces Que es Una flor Antes De florecer Es el Digamos El capullito Antes de abrir La flor Los vamos a clavar En la cebolla Para No por otra razón Que para poder Rescatarlos fácilmente Porque ellos Van a permanecer aquí Cuando rescatemos La cebolla Podremos rescatar Los clavos de olor Y no quedarán Nadando en el guiso Que luego al final Si te los encuentras Pues Es algo que tienes Que escupir Y eso es lo que Uno no quiere Cuando está comiendo Sobre todo En compañía De otras personas La cebolla Clavada De olor Clavada De olor Abrimos nuestra olla Y ponemos La cebolla Ven que ya va saliendo La espumita Esa propia De los garbanzos Luego la retiraremos La otra cebolla Si que la podemos Partir Con el sistema Que ustedes tengan A mi me gusta Quitar lo de adelante Y lo de atrás Hacer un corte así Buscar La hoja Digamos La hoja que tengo que quitar Y arrastrarla Hasta el final Bien Pues Hay que esperar A que se cuezan Los garbanzos Yo mientras tanto Coceré también Los huevos Que no tienen Ningún misterio Ponerlos en agua Y hacerlos hervir Durante Durante Ocho Diez minutos Y Volvemos Cuando los garbanzos Estén ya A punto De estar cocinados Para Hacer un sofrito Con la cebolla Juntar En el mortero Cebolla cocida Cebolla Pochada O Ablandada Las yemas De los huevos Machacar bien Con el azafrán Y los ajos Y echar El El fruto Del mortero Aquí Amparo me pone cara Como dice Estás liado Pues sí que me he liado Pero como Iremos poco a poco Después del uno El dos Déjenme un momentito Que terminen De cocinarse Los garbanzos Los garbanzos Yo creo que ya han bailado Lo suficiente Y ya están En Enternecidos ¿Ven? Algunos incluso ya amenazan Con abrirse Lo que voy a hacer Es sacar La cebolla Si sale algún garbanzo No pasa nada Y la vamos a acomodar Y la vamos a acomodar Aquí en el mortero Y como los clavitos Los puse todos En el mismo lado Con cierta intención Se los puedo quitar Que mané Esta es la idea De poner los clavos En la cebolla Es simplemente por eso Voy a poner aquí también Los ajitos Ya digo que los ajos No estaban En la En la receta Que le cito yo De De esos papeles Que me mandó Francesc En el cuadernito ese Pero yo creo que es interesante Ponerlos Voy a poner aquí Un poquito de sal Y antes de liarme Con el mortero Vamos a adelantar terreno Voy a encender La sartén Que la tengo Con un fondo de aceite Ya saben que todos los platos Tienen que llevar su grasa Ese Es lógico Es decir Es uno de los componentes Básicos De todos De todos los platos Así como un componente básico Es la sal Otro componente básico Es la grasa De un tipo De otro Normalmente En el Mediterráneo En la cuenca del Mediterráneo Utilizamos el aceite de oliva Como la grasa Base O la más utilizada Aceite de oliva Que luego Nos servirá Para añadirlo A este guiso Que ya han visto Que no se le ha añadido Ninguna grasa Y aquí voy a Trocear la cebolla Como la cebolla Va a ir majada En el mortero Tampoco Tampoco Le Le hacemos Demasiado Ponemos demasiado Interés En que esté Picada Muy finita Me estoy quemando Voy a poner la sartén Un poquito más Para acá Que salga el fuego Por el otro lado El mes de septiembre Lo empezamos con una gran fiesta Que es la fiesta de la Virgen De la natividad de la Virgen En la cual se celebran Todas esas vírgenes Que de alguna manera De otra Fueron aparecidas O aparecieron Ya le he citado El otro día La Virgen de Guadalupe De la cual Disfruté He podido disfrutar Este año Allá en su santuario Ya está la cebolla Aquí dentro Dejémosla ablandar Por el Crepitar Del aceite Con un poquito de sal La que le corresponde Y ya que sí que tenemos Puesto esto aquí Pues nos vamos Con el mortero Que tenemos ahí Los ajos Y la cebolla Con Cierto cuidado Para que No nos salpique Ven Como el otro día Que hacíamos Las patatas al ajillo Y les decía Los sabores son distintos Si están cocidos O están fritos O están asados Con la cebolla Nos pasa igual Quizás no No tanta diferencia Como con el ajo Pero sí que hay diferencia Y este guiso Pues Es muy sencillo No lleva carne No lleva Prácticamente de nada Pero Podemos jugar Con esos pequeñitos detalles Cebolla frita Cebolla cocida Un poquito de perejil Un poquito de ajo Un poquito de azafrán Y jugando con todos Esos elementos Conseguimos un guiso Bastante sustancioso Nutritivo Por los Por las proteínas Que llevan los garbanzos Aquí se escapó Lo he pillado Te he pillado Amigo mío Un clavito Y bien Aquí andamos La cebolla Prácticamente Desecha Aquí vamos a añadir ahora El perejil Casi Que yo hubiera preferido Poner Un ramillete De perejil A cocer Junto con los garbanzos Pero la cosa De no tener No tenía perejil Un ramillete De perejil fresco Pues escogido Del que tenía seco Todo sirve Aquí que no se nos Caiga en el olvido La cebolla Aquí que añadimos ahora El azafrán Saben Si tengo azafrán Es gracias a la generosidad No de uno Sino de varias personas Que cuando me lloron decir De que no tenía azafrán Y de cuando no hay No hay Pues algunas personas Pues me han mandado azafrán Y ahora tengo azafrán Y estoy disfrutando Disfrutando de él Porque realmente Es una especie Maravillosa Es una excelencia Pues para adentro El azafrán Y mi gratitud A todos aquellos Que Que han pensado Han pensado en mí Y en nosotros Y nos han mandado Ese azafrán Que no teníamos Miren Ven el ajo El ajo Va haciendo Una Una especie De 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 textura Que liga Que liga muy bien Por eso el ajo Se utiliza para hacer Las salsas Las emulsiones De las salsas Del alioli O del ajo aceite No me digan Que no es disfrutar Hacer un majadito De estos Con esta tranquilidad Mientras los garbanzos Terminan su baile No quiero que se me dore Y ya se me está dorando Lo que quiero es que se me ablande Otro poquito Aquí tengo tres huevos Que ya los he cocido Los he cocido Los tres huevos que tenía ahí Le vamos a extraer la yema Y la clara La vamos a dejar ahí Porque la clara La vamos a Añadir después Hecha trocitos Como tropezones Saben que en la yema Está prácticamente Toda la Toda la grasa Del Del huevo Y la clara No tiene Nada de grasa Por eso Los deportistas Les gusta tanto Comer la La clara Del huevo Y a los que no Somos deportistas Nos gusta mojar pan En la clara Del huevo A los que no somos deportistas Nos gusta mojar pan En la En la yema Del huevo No quiero que se me Bueno Déjenme un momentito Que yo termine De integrar Las yemas Así como ven En nuestro majado Y volvemos Que terminen De Ablandarse Ablandarse Las cebollas Bueno pues Miren que tesoro Este es el arte De la De la cocina Que siempre Tenían nuestros mayores Que con poco Sabían hacer mucho Fíjense Unos simples garbanzos Con una simple cebolla Y unos simples huevos Como vamos a componer Un plato Un plato precioso Simplemente Sabiendo enriquecer Esos garbanzos Pues con este juego Este jugueteo De especias Y de texturas Ven Vamos a poner aquí La cebolla Ya ablandada Con su aceite Que será el aceite Que acompañe A los garbanzos No me digan Que esto no es un tesoro Y además El gusto De De trabajar Así de bien Y de tranquilo Pues sí Les decía Que en el mes De septiembre Comenzamos Con la celebración Grandiosa De la Virgen María El 8 de septiembre Pero luego Los franciscanos Tenemos un acontecimiento Importante A mediados de septiembre El día 17 Que son las llagas De San Francisco Dice que San Francisco Se fue A una montaña Miren que él No quería recibir nada Pero una vez Le dieron Le dijeron Que si quería Aquel cerro Con aquellas rocas Y se conoce Que allí había visto Él algo Especial Y allí que se quedó Y iba allí A hacer las Las cuaresmas Y demás Y ya al final De su vida De esos momentos Tristes Que uno vive Vivía San Francisco En el que parece Que Dios Se había callado Cuántas veces Nosotros también Experimentamos Ese silencio De Dios Como si Dios Ya no estuviese Pendiente De nosotros Y en aquel momento Pues se dirigió Se dirigió a Dios Diciendo Háblame Háblame Y dice que apareció Una figura De un ángel Un serafín Que le marcó En las manos En los pies Y en el costado Las mismas llagas De Jesús Crucificado De tal forma Que Cuando Francisco Se miraba O miraba A San Francisco No sabía Si era El brazo de Jesús El brazo de Francisco Tanto había Francisco querido Parecerse Y seguir Las huellas De Jesucristo Que al final Acabó Tal cual Él De tal forma Que en nuestro escudo Se cruzan dos brazos El de Francisco Y el de Cristo Sobre una cruz Y entre uno y otro No hay ninguna diferencia Tan solo la tela Del hábito Que uno lleva Porque ambas manos Tienen las mismas Llagas Pues esa fiesta La celebramos El día 17 Una fiesta importante Para los franciscanos Bueno pues Vamos A terminar Voy a por un cacito Para añadir un poco De Del caldo De los garbanzos Para desleír un poco Este majadito Con ese amarillo Propio Del Del azafrán Y con la fuerza Que aún Un conservo Que todo Todo en la vida Se acaba Hasta la fuerza Puedo levantar El Puedo levantar El mortero Y echar aquí En los garbanzos Ahora dejaremos Que hiervan Un poquito Para que Se hermanen Todos los sabores Y mientras tanto Voy a ir troceándoles Con amabilidad Las Las claras de huevo Que nos habían quedado ahí Les dejo un momentito Que termine de trocear Estas claras de huevo Y de poner la mesa Como ustedes se merecen Y Volvemos con la presentación Del plato Pues Demos feliz Final A nuestra receta Hoy sí que estoy feliz Con esta receta Porque este es el tipo De platos Que a mí me dan Una satisfacción Grande Como con poquitas cosas Se hacen Tales Excelencias Y Situado En este Jardín Casi otoñal Está una de las últimas Adquisiciones De amparo Que sabe encontrar Cosas Cosas bonitas Garbanzos Carmelitanos O a lo carmelita Así Firma O se titula Esta receta Que me llegó De tierras catalanas Ahí tienen Un buen plato De garbanzos Para este tiempo Que comenzamos Económico Sabroso Nutritivo Y sobre todo Lleno de cariño Y de afecto Que es lo que hace Bueno realmente Nuestros platos En la cocina Nos vemos El lunes próximo No lo duden Paz y bien Que aproveche El Señor Les bendiga En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Sean felices Porque Nuestra felicidad Está en el cielo Y el cielo Nunca nos va a faltar Paz y bien No lo duden No lo duden No lo duden